¡Hola, Vale! ¡Suscríbete! ¿Te vas a machucar? ¡Súbete, dale! Casi desde que se la trajeron a ella Lola la quiso empezar a dar ¡Ay, Vale! ¡Qué bonita! ¡Ella ya sabe posar! ¡La foto! ¡Sí, la foto! ¡Andale! ¡Ájate! ¡Dale! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡No puedes! ¡Pero miren! ¡No cumplen ni los 3 años! ¡Ay! ¡Mamá!